Hola gente linda, les habla Arabella, la sonera mayor, con un saludo muy grande y lleno de sabor, en este legado de la salsa, ahí nada más. Este callejón lo sabe, este callejón lo añora, este callejón sombrío, mi viejo y fiel callejón. Me viste querer, me viste crecer, y me viste fallar, ay por amar de buena fe, callejón, yo regresé, solo en ti, la compasión, la compasión, ayer. No eres capaz ni siquiera de dar un minuto de amor, tu estúpido orgullo ha hecho creerte un ser superior, que no necesita de nada ni nadie que lo haga sentir, que pienso que sabe todo de la vida y no sabe vivir. Tú te crees valiente, porque pegas un grito y me haces callar delante de la gente, valiente, y te tiemblan las piernas cuando una mujer, te pide lo que no tienes. Cuando tú apareces, ya no soy lo que soy. La que espera tu llamada cualquier hora, la que busca destruir la soledad, la que duerme abrazada a una nada, sin saber cómo enfrentar la realidad. Tengo que amarte compartido, veo que la tristeza es la inseguridad. Fueras hecha, mentira todo lo que me dijiste, te di todo el amor que me pediste, y ahora tú me dices que te das. Fueras hecha, mentira todo lo que me dices que te das. Fueras hechas, nada más, nada más. Déjame, no quiero que me beses, por tu culpa estoy sufriendo las torturas de mis penas. Déjame, no quiero que me toques, me lastiman esas manos, me lastiman y me queman. Besos brujo, si pudiera yo arrancarme esa maldición. Una lágrima en un desierto de araña, en una ciudad un hombre llora una pena. Tienes que apagar todo el dolor que me quema, y tienes que llorar porque si no te muerenas. De vez en cuando conviene ponerse a llorar y derramar en silencio una gota de sal. Ya no nacido en la noche, lluvia encarcelada de un alma doliente. De vez en cuando conviene ponerse a llorar y derramar en silencio una gota de sal. Que no te oprime la tristeza, si viene Trina Medina de Venezuela. Para ti no es cruz.